Enrique Segoviano nos dice que esto es lo que suena ahora. Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente en las horas medidas, han pasado no sé cuánto tiempo, desde aquí en nuestro último encuentro, como aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer, así soy para ti en los momentos, y deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a heredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor, siempre seré, que te calma tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma y de tu corazón, siempre seré, la ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión, Ese amor fascinante que te enamoró, como aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer, así soy para ti en los momentos, y deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a heredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor, siempre seré, que te calma tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma y de tu corazón, siempre seré. La ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró, siempre seré. De ir a quien te calma tus deseos de amar, ese soy yo, siempre, como la lluvia que moda tu pelo, siempre seré. Pero que siempre y siempre seré tu consuelo, siempre, y por las noches si no estás conmigo yo me desvelo, siempre seré. Tú para mí, yo para ti, yo para ti, por siempre hay navidad, siempre, yo soy el hombre que no te olvido. Suru, 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 suru. Suru, 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 suru. Suru, 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 suru. Suru, 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 suru. Siempre seré. Que tú serás para mí, que yo seré para ti. Siempre. Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente. Siempre seré. Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón. Siempre. El que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo. Siempre seré. Tú me perdonas como siempre cuando no te doy mi amor. Siempre. Soy el que te da, y te da, y te da, y te da, y te da calor. Música Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Oye, alay Siempre El paquetero Siempre Te quiero mucho Siempre Yo soy la lluvia Siempre Que os haya el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Banana Mi rey, banana Cheap Yo soy la lluvia Cheap Yo soy la lluvia Yo soy la lluvia Yo soy la lluvia Que te acaricia Qué balances Suck Siempre